Ocho personas que invadían una casa abandonada en la colonia Centro fueron desalojadas por acumular materiales peligrosos. El predio se localiza en la esquina de la avenida Sufragio Efectivo y Garmendia, donde se retiraron dos toneladas de basura. Entre las personas que habitaban el inmueble estaban cinco hombres y tres mujeres, una de ellas embarazada. Francisco Mateo Ortega, subdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil, informó que se realizó el operativo debido a los riesgos que pueden presentar en el predio, pues se encontraron materiales que pueden arder con facilidad ante cualquier descuido o mala intención. Tenemos muchos materiales que pueden arder con facilidad ante cualquier descuido o cualquier mala intención. Así por este motivo también hemos solicitado la presencia de servicios públicos para que nos apoyen con el retiro de estos materiales que la mayoría son partes de muebles, colchones, algunas cosas que ellos estaban ahí colectando, pero pues en realidad no tenían ningún control sobre esto. En lo que va del año se han recuperado 117 espacios en la ciudad, señaló Mateo Ortega, además de que 774 personas han sido desalojadas y se han retirado un total de 178 toneladas de basura de los diferentes predios. De acuerdo al subdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil, las personas que habitan en este tipo de predios deben de ser desalojadas, pero en caso de ser reincidentes o mostrar actitud violenta, se pone a disposición de un juez y se le arresta por 48 horas. Para tratar de evitar algún percance en un inmueble deshabitado, se le notifica al dueño para que haga tres sencillos pasos y así evitar accidentes mayores. Que lo mantenga limpio, que esté cerrado y que periódicamente lo visite y vigile. Francisco Marti Ortega recordó que cuando los dueños hacen caso omiso a los avisos, el caso pasa a la Dirección de Servicios Públicos, donde toman las medidas correspondientes e incluso llegan a aplicar sanciones. Con información de Yamileta Hernández, para Elimparcial.com, Rodolfo Gil.